¡Hola, hola! Yo soy Marga y hoy en un día para tu semana les enseñaré a preparar una crema pastelera súper fácil y económica. Para esta receta utilizaremos 500 ml de leche, 30 gramos de maicena, 110 gramos de azúcar, 2 huevos y 1 cucharada de vainilla. Y comenzamos colocando en una olla la leche, el azúcar, la vainilla, la maicena y revolvemos. Ahora batimos solo las yemas de huevo, se las añadimos a la preparación y las integramos. Encendemos el fuego a temperatura media y revolvemos constantemente para que la mezcla no se nos pegue. Cuando hierva lo dejamos un minuto y lo apagamos. Así de fácil y rápido tendremos lista nuestra crema pastelera. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras nuevas recetas y por supuesto darle me gusta. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!